Muy buenas, después del resultado que tuve la semana pasada en Instagram por una encuesta que realizamos, me sorprendió que el 58% de las personas que votaron, su mayor preocupación fueran los impagos. Creo que este es un concepto que tiene la mayoría de personas o que no invierte o que son inversores novatos, ya que esta es la típica conversación que sueles tener con un amigo o con un familiar cuando le cuentas que vas a comprar un piso para alquilar. Porque todo el mundo que no está metido en la inversión inmobiliaria te va a decir lo mismo, que si te van a ocupar el piso, que si van a dejarte de pagar y es cierto, es una realidad que puede ocurrir, pero la realidad es que son personas que desconocen la inversión inmobiliaria, personas que no están metidas en el ajo, porque la mayoría de los inversores reales sabemos que existen diferentes opciones para asegurarnos la renta todos los meses. Y te aseguro que un inversor con experiencia, su mayor preocupación no es que te dejen de pagar la renta o que te ocupen el inmueble, sino donde está la siguiente oportunidad para seguir invirtiendo en inmuebles. Porque cuando llegas a entender este modelo de negocio, sabes solventar estos problemas antes de que lleguen. ¿Quieres saber cómo yo tengo los impagos totalmente controlados todos los meses? ¿Cómo yo me aseguro de que entre los días 1 y 5 de cada mes tenga todas las rentas ingresadas en mi cuenta bancaria? ¿Por qué estoy tranquilo aunque mis inquilinos dejen de pagar los suministros? Si no me conoces, soy Juan Góngora, inversor inmobiliario. Dentro vídeo. La semana pasada hice un vídeo que se llamaba Errores de Novato, durante el cual comenté que iba a hacer un segundo vídeo explicando cómo tengo yo controlado los problemas de impagos. Por cierto, este vídeo está teniendo muy buena repercusión, lo dejo por aquí arriba por si aún no lo has visto y quieres aprender de él. Y ahora centrémonos en el vídeo, a la parte principal. SEAC, Sociedad Española de Alquiler Garantizado. Que quede bastante claro que esto no es un vídeo patrocinado, nadie me paga por hacer este tipo de vídeo. Y como siempre, a mí me gusta contar mi experiencia personal y lo que a mí me funcione. Empecé a trabajar con SEAC simplemente por los comentarios que me han dicho otros inversores y porque estuve bicheando por Google los comentarios que tenía. Que por cierto, casi todos son muy positivos. Porque considero que cuando otros inversores te recomiendan algo, habiéndole funcionado ya a ellos, es sinónimo de garantía de éxito. Y tiempo que te vas a ahorrar en tener que comprobarlo por ti mismo. Y ahora vayamos con las principales características de por qué considero yo que tienen el mejor producto del mercado. Como ya hemos comentado en otros vídeos, cuando yo tengo un piso en alquiler, antes de ir a visitar este piso con posibles inquilinos, paso el filtro seguro pidiéndoles por adelantado a estos posibles inquilinos la documentación necesaria que va a necesitar el seguro. Y esto va a depender de cada inquilino a qué se dedique. Con SEAC tendrás una respuesta casi inmediata y no tendrás largas esperas que pueden hacer que tus posibles inquilinos se busquen otro inmueble. Lo que yo suelo hacer es que cuando tengo varios candidatos que ya han pasado el filtro del seguro de impago, los cito a todos la misma tarde, con un rango diferente horario como es evidente, 20 minutos, media hora, suele ser lo más normal. Y con la alta demanda de alquiler que hay ahora mismo, suelo dejarlo finalizado en la misma tarde. Ahorrar bastante tiempo ya que sabrás de antemano que el inquilino que tú elijas es apto para el seguro de impago. Tienes que saber que el precio de contratar los servicios de SEAC no es fijo. Esto comprenderá entre un 3 y un 5% dependiendo de las características o ingresos evidentemente que tenga tu posible inquilino. A este seguro también podrás añadirle tres coberturas dependiendo de la tranquilidad con la que tú te sientas cómodo. Y ahora vamos a pasar a un PDF de SEAC para que tú puedas ver qué incluye el seguro exactamente. Aquí tenemos el PDF comentado de SEAC. Nuestras prestaciones. Garantizamos el cobro de alquiler hasta que el propietario recupere el inmueble sin esperar sentencia. Perfecto. Sufragamos todos los gastos jurídicos derivados de la reclamación de impago, poderes, notificaciones, abogados, procurador, tasas y cerrajería. Compensamos daños por actos de vandalismo hasta 3.000 euros sin franquicia. Y protección contra la ocupación durante los siguientes tres meses de la finalización de la garantía. Los temas son bastante importantes. Vamos a comentar aquí ahora. Vale. Comparativa con otros seguros. Prestaciones, otra compañía y SEAC. Vale. Mensualidades garantizadas. 12 meses. SEAC indefinida. Esto que supone. Bien sencillo. Por ejemplo, tenemos un seguro de otra compañía que no se desea. En la mayoría, si tú contratas 12 meses y el inquilino deja de pagarte en el mes número 6, este seguro solo te va a proteger durante los próximos 6 meses que tiene duración el contrato que tú has contratado. Con SEAC no tenemos este problema. Ya que con SEAC tendrías todos los meses garantizados hasta que echaran al inquilino. Cuando se acabe el seguro, por ejemplo, si deja el inquilino de pagarte en el mes 6, como hemos comentado anteriormente, cuando pasen otros 6 meses que ya finalizaría el seguro, tienes que volver a contratar otra vez el seguro. Habría que volver a renovar el seguro para que SEAC siga haciendo su trabajo hasta que sea hecho el inquilino. Vale. Entonces seguimos con esto. Espero que haya quedado entendible todo lo que he explicado. Vale. Gasto en defensa jurídica. 3.000 euros otra compañía, otras suelen tener más o menos. Esto es algo, bueno, la media por así decirlo. SEAC tienen sin límites. Vale. Compensación, actos de vandalismo desde. 300 euros. Suelen tener otras compañías, algunas más, otras menos. Vale. Como vuelvo a decir, esto es la media. Y SEAC es sin franquicias. Protección contra la ocupación. Pues la mayoría no tienen. Y SEAC sí tiene 3 meses después de finalizar el contrato. Impago de suministro. Otras compañías tienen, yo he visto hasta 200, incluso 225, 250 si no me falla la memoria. SEAC tiene el total, pero habría que ampliar una cobertura, ¿vale? De un 0,65, si no me equivoco, que lo vamos a ver más adelante. Para un 0,65%, quiero decir. Para que te paguen el total de los suministros, ¿vale? Tanto agua, luz, gas, etc. Y el precio mínimo de la renta anual desde la otra compañía suele ser 4%, más o menos. Y sea desde el 3%. Pero, en este caso, tengo que decir que tiene que ser, como va, tanto porcentual, dependiendo del inquilino que tú tengas, tiene que ser un cliente muy VIP, por así decirlo. Funcionario, con altos ingresos, en fin. Una persona muy solvente, ¿vale? Entonces, normalmente suele ser también sobre el 4%. Esa es la realidad. Un punto a favor que yo he visto de esta compañía de SEAC es que puedes contratar el seguro por tramos. Siendo este más bajo un 3% sobre la renta anual, pero como acabamos de comentar, va a depender en función del inquilino que tú elijas. Y ahora sí, llegó el momento de darle like, suscribirte, activar campanita, que a mí no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón. Y también, si escribes un montón de comentarios, hará que el logaritmo de YouTube me tenga más en cuenta. Y ahora vamos a ver qué tres coberturas podemos añadir al seguro. La número uno sería, sin carencias, que tendríamos que aumentar un 0,25 más al seguro de la renta anual. ¿Qué significa esto? Este seguro tiene un mes de carencia si contratamos el seguro básico. Esto quiere decir que al pagar un 0,25 más, como acabo de comentar, nos estarían pagando desde el primer mes que el inquilino nos deja de pagar a nosotros. Esto tenéis que valorarlo vosotros, ya que un 0,25 sobre una renta de 600 euros anual serían 7,200 euros, serían solamente 18 euros más que incrementar al seguro. Creo que es algo, no sé, muy ridículo valorarlo vosotros, pero en el caso de tener que utilizarlo estaréis cobrando 600 euros más garantizados. La segunda cobertura que podéis añadir es el pago total de los suministros. Esto encaecería el seguro en un 0,65% más que sobre la renta de 600 euros que hemos dicho antes, sería alrededor de unos 47 euros a añadir. Esto es bastante importante, ya que si el inquilino está sin pagar estos suministros 12 meses, por ejemplo, y tiene una deuda de 1.000, 2.000, 3.000 euros, el seguro se va a hacer cargo de todo. También hay que comentar que para que el seguro se haga cargo de todos los suministros, los suministros tienen que estar a nombre de los inquilinos. Creo recordar, según ley, pero no me hagan mucho caso, que no sea ciencia cierta, que los suministros que quedan pendientes del inquilino de electricidad corren a cuenta de esta persona y no a nombre de la propiedad. A diferencia del agua que sí correría cuenta de esta propiedad. O sea que si queréis seguir teniendo agua en casa, esta deberéis de pagarla. Por eso, como siempre, me gusta comentar que cada uno tiene que evaluar qué es aquello que quiere contratar según el riesgo que esté dispuesto a gestionar. Tercera cobertura que podéis contratar también con SEAP es que ellos ingresen a vosotros en vuestra cuenta bancaria entre los días 1 y 5 de cada mes la renta del alquiler. Esto tiene un 2% de coste adicional al seguro básico que hemos comentado anteriormente. Sobre una renta de 600€, como os he hecho el ejemplo anterior, supondría 144€ más anualmente. Lo que yo considero es que si tienes poco volumen de propiedades, 1, 2, 3 quizás, esto puedes gestionarlo por ti mismo y te ahorrarías este 2%. Pero por contra, cuando empiezas a tener un volumen importante de inmuebles, quizás 8, 10 inmuebles o más, el tener el control de todos los pagos mensualmente no llega a ser tan sencillo, ya que normalmente sueles tener una oveja negra entre tus propiedades y tienes algún inquilino que no te paga entre el día 5, el día 10, incluso ni el día 20. Y tienes que estar en continuos problemas o quebrados de cabeza con esta persona, ya que sí te paga todos los meses, pero quizás te paga a los últimos días del mes y te es siempre luchando con él. Entonces mi recomendación, cuando gestionas muchos inmuebles, quizás sí es interesante contratar este servicio, yo lo tengo contratado, pero cuando gestionas pocos inmuebles, quizás sí puedes pasar de ello. Y ahora vamos con un resumen de las 3 coberturas, ¿qué precios pagaríais en total? Sobre una renta de 600€, 7200€ anual. Sobre una base de un 3,5% serían 252€ a contratar el seguro básico. Si le metemos las 3 coberturas, la primera del 0,25€, que sería sin un mes de carencia, 18€. La segunda, que te paguen todos los suministros, alrededor de 47€ que hemos comentado. Y la tercera, de que te paguen ellos a ti la renta todos los meses directamente en tu cuenta bancaria, sobre 144€. Sumando estos 4 precios serían unos 460€ aproximadamente. Ya sabes que esto va a depender en función del inquilino al cual le hagas el seguro. Otro punto importante a favor de SEAP, es que si el inquilino abandonan el inmueble a los 6 meses de tener el contratado del seguro, SEAP nos guardaría los 6 meses restantes para futuros inquilinos. Algo que también tenemos que tener en cuenta a favor de SEAP, es que ellos nos van a pagar a nosotros en el caso de que el inquilino deje de pagarnos todos los meses. Y no como en otras aseguradoras que nos pagarían al final del proceso, suponiendo un gasto muy importante por nuestra parte, al no tener los ingresos que esperábamos. Para los que os dediquéis al alquiler por habitaciones, SEAP también hace seguros a este tipo de alquileres, algo que en el mercado prácticamente no existía. Y también podéis encontrar seguro de impago en garaje, local, nave, oficina y parcela. Y con SEAP también podéis garantizar el seguro de impago en naves, garajes, parcelas, oficinas y naves. Creo que lo he dicho todo. Muy bien, madre mía. Con SEAP también puedes garantizar el seguro de impago en garajes, locales, parcelas, naves y oficinas. Creo que ha quedado un vídeo bien resumido sobre qué empresa utilizo yo para el seguro de impago. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Si alguien tiene alguna duda, que me lo deje en los comentarios. Chao.